pues que creen que el día de hoy me invitaron una vez más aquí a grupo julios y bueno pues estamos en la tienda de uruguay número 63 66 en la ciudad de méxico delegación cuauhtémoc esto es muy cerca del metro isabella católica y metro zócalo también tiene entrada por la calle de isabella católica ahorita les consigo bien el dato y bueno en esta ocasión nos va a acompañar para este bonito recorrido mi amigo luis luis un aplauso para ti venga 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 luis venga oye pues luis va a estar aquí con nosotros él nos va a ayudar un poquito para pues dar más detalles no lo hizo como esto claro que es lo que vamos a ver en el recorrido pues vamos a estar viendo la sección de hogar las novedades y todos los productos que han llegado aquí a tienda cristal para él conozcan estaba viendo que están descargando un buen de cosas te parece si vamos a ver todo lo que acaba de llegar me parece que les mostremos las novedades exacto vamos para ya venga amigos y vamos a iniciar con esta bonita última cena yo lo llamaría última cena 3d vean qué detallada y qué bonito está está súper chido de saber que aquí se viene una traición está súper bien me gusta mucho yo creo que este es así como un muy buen regalo por ejemplo su figura para dárselo a mis abuelitos o a mis papás porque que creen que estaba viendo el precio y está súper económico 295 295 no manches imagínate tan detallado y sólo por 295 pesos amigos y como éste hay muchos otros productos que pueden encontrar aquí en grupo julius así mismo van a poder encontrar muchísimos arcángeles no por ejemplo este es el arcángel gabriel que nos da protección nos da paz con la tranquilidad y nos protege por ejemplo si yo lo tengo en mi casa muy buen tip para cuando tienen un problema jurídico necesitan como esa protección lo dijeron que este es buenísimo y yo la verdad lo tengo con una veladora no sé tú si si te gusta alguno en especial y bueno de hecho también tenemos varias figuras figuras de distintos tipos y para distintas creencias como pueden ver hay pues figuras como de buda tenemos dioses egipcios dioses hindúes tenemos también figuras obviamente católicas como las que ya hemos estado viendo estoy viendo que se tiene es la santa muerte exacto tenemos ahora sí que de todo tipo de mercancía pueden acercarse aquí a nuestra sección de de figuras de resina ahorita como pueden ver está un poco tirado pero porque está llegando mucha mercancía si todo esto todo esto es nuevo entonces dense una vuelta en nuestras tiendas y pues conozcan toda la variedad que mandamos y al mejor precio recuerden que tenemos un precio muy accesible para todos bueno como dijo mi compañero realmente van a poder encontrar diferentes tipos de religiones de creencias y demasiadas imágenes aquí mismo yo creo que si ustedes quieren que les mostremos más detalladamente algunas de las imágenes y figuras que manejan aquí por favor háganoslo saber en los comentarios para que nosotros nos demos cuenta y lo hagamos más a detalle y les podemos mostrar toda la gran variedad de productos que pueden encontrar aquí en grupo julios amigos y aquí también pueden encontrar muchas otras cosas como los que estamos viendo aquí dice que son cuencos más bien yo veo que son como para hacer mojitos aquí le echas la hierbabuena y empiezas a tallar con un poquito de azúcar para hacer tu cóctel no es un cuenco tibetano esto sirve mucho para la cultura es para la gente que le gusta la meditación de hecho es una mercancía que tenía mucho que no nos había llegado y que ya lo tenemos aquí en la sucursal esto pues bueno yo realmente no soy experto pero tú les supone que lo tocas como una campana y así por fuera y las vibraciones producen un sonido que de acuerdo a la gente que sabe te ayuda a la concentración ya ya la meditación y aquí lo tenemos y tiene un costo de 350 pesos de una dos piezas de una dos piezas recuerden que manejamos tres precios el precio de menudeo medio mayoreo y mayoreo entre más piezas te lleves pues más barato que sale amigos y bueno pues continuamos ahora sí con hogar este como que creo que les un poco más estados de envasos tipo piña vamos a abrirlo y si no ahorita son vasitos con forma de piña bastante decorativos muy bonitos los hay así en color rosa dorado y en color plata y no me van a creer el precio el precio por pieza es de 35 pesos únicamente si llevan de 5 11 piezas 34 y por docena lo van a poder llevar desde 33 pesitos y también hay color cobrizo perfecto amigos bueno pues continuamos ahora les voy a enseñar un poquito de otros productos como por ejemplo esta bonita guaflera está súper de moda ahorita yo en muchas tiendas la he estado viendo pero aquí la tienen súper súper descontada espero que les guste el precio y bueno pues vamos a seguir enseñándoles algunos otros productos como el tarro de cerámica con tapa este está súper chido porque mira tú vas este en tu carro te vas maquillando o vas en el metro o vas en el pesero donde quieras y de repente que crees trae espejito para irte viendo y irte arreglando los ojos y todo y esto está súper bien por cuánto creen 45 pesos por pieza y es de cerámica y la tapa viene en color dorado y a partir de la docena les va a costar nada más y nada menos que 40 pesitos bueno pues también tenemos gran surtido en más tazas amigos estas tazas normalmente tienen sus cucharitas y tienen aquí la entrada para la cucharita aquí como podrán imaginar no viene porque luego se desaparecen pero si la pide se encaja viene completita con su cucharita y cuesta 65 pesos la pieza por docena en 60 también tenemos algunos otros productos como los que vemos aquí este es común como si fuera de miel este está muy bonito es un tarrito de miel miran aquí no lo ilustran perfectamente se ve bastante cuquino y bueno pues estos tarritos de miel hay en tres colores ya no cuatro diferentes cuatro colores diferentes como se muestra en la imagen y bueno también viene en cerámica y viene con su cucharita así es de que para que se den una vuelta por acá y bueno el precio es de 80 pesos por pieza y de 75 por docena amigos y que creen esto le va a encantar a toda la familia godín que me está viendo por ahí pues que creen que todos los que son así este empleados de oficina y así ya saben que les encanta el café pues que creen que aquí van a poder encontrar la bonita jarra térmica miren qué bonito está jarra térmica donde va a poder meter ustedes hasta 24 tazas de café y bueno lo mejor es el precio para poderla encontrar desde 230 pesos por pieza y por docena 220 pesitos aquí me dice mi amigo luis que ella llevó una para dar un regalo a la familia y qué tal luis cuéntanos qué tal si jalón ojalá gente si de hecho bueno así que les voy a confesar yo se la llevé a mi hermana y ella me comenta que el agua si le dura bastante tiempo caliente entonces si tú eres de tomar café todo el día o tienes que viajar a algún lado te vas a salir de campamento lo que sea este este termo te va a funcionar muy bien bueno amigos eso pues estamos ya con mi amigo luis miren ya me hizo favor de ayudarme a sacar este bonito frigo bar bueno miren este está súper bien porque que creen que este es para el coche especialmente pues aquí pueden guardar unas latitas por ejemplo van a salir de viaje y le meten cuatro latitas que caben perfectamente y le va a llegar súper fría su cervecita su refresquito o por ejemplo algunos medicamentos algunas personas con algunas ciertos este padecimientos ocupan mantener este medicamentos fríos como en el caso de las insulinas y lo mejor esta es la entrada para cuando van en el coche este lo meten donde va el encendedor y este va aquí al frigo bar y este otro si tienen este para la luz en la casa y bueno el precio no me van a creer cuánto vale cuesta nada más y nada menos que 480 pesos la pieza y si la compran por docena desde 440 verdad y van a poder encontrar también varios utensilios de cocina hay una torre este va a poder encontrarlo desde 16 pesos la pieza y de 25 piezas en adelante a 14 pesitos van a poder encontrarse como para el espagueti y amiga a bueno no saben pero aquí mi amiga gris está acá de de fondo como camarógrafa mira el volteador y la cucharita de la sopa y cualquiera de esas piezas por 16 mayoreo 14 pesitos que creen que llegaron a súper precio los cuchillos de colores esos cuchillos famosos que hemos visto a incluso por catálogo no los pague caros aquí vengalos a pagar por cuánto creen 115 pesos así como lo oyen y bueno les voy a enseñar por a los que no los conocen aún como viene viene este machetito un cuchillo de sierra que generalmente es para el pan y este cuchillo grande y corto las tijeras y un pelador las seis piezas por 115 pesos amigos a 210 y cuando quieran llevar por docena por 100 pesos mismo que también encontramos cuchillos sueltos para aquellas este personitas que no quieren el estuche completo de colores pues lo pueden encontrar por pieza este es de 8 pulgadas como nos marca aquí es algo así como 24 26 centímetros algo así y que creen que está súper bien está muy completo y están bastante filosos lo mejor es el precio el precio es de 30 pesos por pieza y de 25 piezas en adelante les va a salir a 25 pesitos también estamos viendo aquí algunos otros juegos de coladores estos tres piezas de coladores cuestan 10 pesos con 50 centavos y si se llevan tres paquetes tres paquetes se llevan 25 paquetes les sale desde 950 ok que también van a poder encontrar el bonito exprimidor de naranja súper económico desde 29 pesos y arriba de 25 piezas a 23 pesitos y bueno no nada más eso hay muchísimas cosas para la cocina como los peladores miren vienen en diferentes colores azul verde y color naranja mira surtido rico también se los van a poder vender desde una pieza y por mayoreo así mismo van a poder encontrar varios accesorios bueno esto yo lo ocupo más común para lo he visto como para las croquetas de los de las mascotas y eso y súper económico desde 11 pesitos y 9 por mayoreo y que creen que encontramos luis platica list pues mira tenemos esta pinza es pinza para pan le llamamos de hecho si la pinza panera pero también la puedes ocupar para por ejemplo cuando estás cocinando puedes voltear con eso a la carne o puedes también utilizarla para las papas a la francia que nos estás cocinando con un sartén con esto vas volteando para que no te va a mover el carbón o ya cuando está así bien rojo vivo y que también puedes ocuparlo para el carbón cuando estás dejando carnes puedes ocuparlo cuando estás cociendo papas o cociendo alguna alguna verdura también con este oye los que también güey es como yo perdón pero para voltear la tortilla que no te que me da agarras tu pinza también y por siete pesitos por piezas 6 a partir de 25 ok y hay unas más pequeñitas que son incluso más económicas pero pues ahora sí que es cuestión de venir a buscar el tamaño indicado porque mira aquí están los diferentes también porque y aquí luis se equivocó al mandar a acomodar aquí malas cosas porque aquí los sacapuntas no tienen nada que ver con el hogar es que no es un sacapuntas bueno si es pero no es para lápices o sea no es un sacapuntas esto no es un rayador de verdura o por ejemplo tú pones aquí la zanahoria o lo que ya lo veía yo muy gigante mira lo pones aquí y le das vuelta y obviamente la ralladura que quede te queda como si fuera la basurita de lápiz cuando le sacas punta entonces esto te sirve muy bien para presentar platillos o para el otro tipo de pues de enfoque no a lo que estás cocinando y se ve bastante cura no para tenerlo en la cocina se saca punto tasa y alguien amigos y así mismo van a poder encontrar las bonitas coladeras ok para que no no se les vaya a tapar el drenaje ya ven que luego sale bien caro llamar al plomero pues se creen aquí las van a encontrar desde nueve pesos y por mayoreo desde siete pesitos pero que creen que aquí el mayoreo es de siempre 100 piezas pero por dos pesitos se llevan una por nueve pesitos está bien oye y ahora que empiezan los moscos agarra los arraquetazos como la cómo funciona este es eléctrico este por ejemplo lo entiendes aquí y ahí les da el sonido ok te creemos apagar la cosa le da toques entonces con esto puedes andar casando a los moscos cuando le haces así obviamente pues el toque los va a chamuscar amigos bueno pues que creen que van a poder encontrar también la bonita transportadora esta es una mochila transportadora que yo las he visto súper caras en centros comerciales y aquí están súper económicas están desde 200 pesos a partir de seis piezas pero miren nada más para que sea una idea aquí está todo así como la rejilla para que el perrito respire perfectamente para que quise asome también tiene que unas respiraderos para que esté súper bien mira aquí puedes llevar a tu mascota a todos lados y trae una cinta que la puedes amarrar aquí directamente y pues ya te la cuelgas y vas acá bien feliz con tu mascota a todos lados y lo mejor lo llevas súper protegido y bueno si te llevas una sola pieza te va a costar 220 pesos y a partir de seis piezas a 200 pesos esta es una barata que arrebata desde esos precios que valen la pena yo creo que esto está súper bien no nada más hay en color gris hay también así miren un color como que será café productora si la productora dice que es café yo le creo venga productora y bueno acá hay otra esta es más mochila mochila como se pueden dar cuenta y aquí trae para que no te lastimes la espalda y bueno también si la quieres ir cargando como tipo portafolio pues aquí pues está muy cómoda y bueno trae todo aquí plastificado esto también lo ocupan para traer a los a las mascotas y trae también sus respiraderos y trae tres arriba tres abajo y bueno hay en color azul color rojo y el precio por docena es de 270 pesos la pieza y de una pieza en adelante 290 de una a cuatro piezas 290 amigos y si andaban buscando la bonita palita limpiadora ya saben para el gato para el arenero y acá lo meten y ya nada más se traen lo que no sirve y al echar esta basura y bueno pues ya dejan la venita ahí y bueno pues lo van a encontrar por nada más y nada menos que 13 piezas 13 pesos por pieza y hay en diferentes colores si las llevan por docena van a poderse la llevar desde desde 10 pesitos ok y bueno también hay otras que vienen cerradas como esta mire este es igual para limpiar a las mascotas y este vale 11 pesos por pieza y de 12 en adelante a 9 pesitos bueno también hay algunos platitos para su mascota de tamaños pequeños miren qué bonito y acá con su garrita ok hay así en 30 pesitos la pieza y de 25 pesos de 25 piezas en adelante 25 pesos o está más grande aquí para que más o menos vean los tamaños ya vieron a mira tiene el pequeñito mi amigo luis luis esa cuánto vale la que tienes allá esta cuesta 22 pesos es el más pequeño 22 pesos por si no se alcanza a oír bien aunque la mediana va a costarles 30 pesos la pieza y la grande en 35 es acero inoxidable perfecto para que no haya fallas si bueno como lo comenta crisis acero inoxidable tenemos tres tamaños distintos y bueno pues esto se molda perfecto para cualquier tipo de mascota pueden ser razas pequeñas razas un poquito más grandes depende de qué tanta comida le den ustedes a sus mascotas y aquí lo pueden encontrar es una de las novedades que tenemos en cuanto a mascotas estén pendientes porque se hizo pedido de muchas más cosas para todos los amantes de los animales oigan amigos y ahorita me quedé yo pensando le decía mi amigo luis oye luis por ejemplo ahorita que no vemos esos cepillos aquí este qué onda dónde están lo que y me dice que hay varias sucursales y bueno a ver pláticanos esto cómo funciona para nuestros amigos que están un poco mal informados como yo ok recuerden amigos que si no ven algún producto exhibido aquí en nuestras tiendas pueden preguntar con algunos de nuestros nuestros compañeros de playera roja porque es posible que encuentres ese producto en otra tienda por ejemplo aquí sobre la calle de uruguay tenemos tres sucursales o si no está aquí en tienda cristal lo mejor lo puedes encontrar en tienda matista o en tienda la perla que están muy muy cerca o en tienda tiara que está como a dos cuadras por eso es importante que en caso de que no lo vean pregunten con los compañeros para que les puedan indicar en qué tienda lo puedes encontrar también me dijiste que hay un módulo donde pueden revisar eso también para que igual pongamos aquí en algunas imágenes de los módulos donde pueden pedir informes para cuando incluso cuántas piezas hay en existencia en cada una de las sucursales y así mismo poder este ir directamente porque le platicaba a luís a mí me pasó que mi mamá me dijo oye hay forma de que me consigas hay unos este muestrarios que están saliendo de joyería de relojes y eso y me dice oye dónde están y le digo hoy no sé en qué sucursal tengo que preguntarle a luís pero bueno por en mi caso pues yo conozco a luís y él a lo mejor me investiga pero para la gente por ejemplo si yo no conociera luís como como sé dónde puedo encontrar las piezas y me decían de sus módulos y entonces está muy padre porque cualquier persona va pregunta en el módulo y ahí le dicen cuántas piezas hay si hay existencias y todo el show no porque cuántas sucursales tienen en total tenemos 10 sucursales aquí en la ciudad de méxico una en guadalajara y una más en puebla bueno pues entonces luís cuéntanos ya estamos aquí en el módulo verdad si de hecho es el módulo que ven aquí de fondo como pueden ver la compañera está atendiendo en este momento a una persona están checando lo que es la facturación y este es el módulo en donde tú puedes hacer cartas o puede acercarse su mamá o tus suscriptores o quien quiera venir y preguntar por lo que este caso los productos por nuestra clave de descuento que se llama clave de cliente estrella que es con la incluso y escuché que preguntaron por la facturación a también aquí también puedes solicitar tu factura de hecho cuando tú haces tu compra si necesitas facturar vienes directamente aquí al módulo y aquí te lo tramitan tus descuentos y eso cuando también es aquí también por ejemplo en este caso la clave de cliente preferente o la clave de cliente estrella es la que genera los descuentos tú en la compra mínima de tres mil pesos acumulando tickets de cualquiera de nuestras tiendas durante un mes durante un mes exactamente tienes acceso a todo a nuestra a nuestro precio más bajo en este caso el precio de mayoreo donde dice que compra mínima 25 piezas o 12 piezas ya no aplicar ya no va a aplicar nada más desde una pieza me van a dar ese precio barato exactamente pero realmente es una cantidad relativamente baja sobre todo si te dedicas como al negocio al negocio exactamente si tú vendes y tú realmente esta información más que nada es dirigida para mayoristas no porque luego muchas veces se molestan algunos de los suscriptores y dicen pero por qué no me dan un precio es que la verdad del precio que se da con descuento en la mayoría de tiendas es porque ellos también buscan un precio de mayoreo y que ustedes les compren de mayoreo para que ellos también les sea redituable y la verdad te conviene se puede hacerte socio de la marca de la empresa y tienes acceso a un muy buen precio sobre todo si estás empezando tu negocio si quieres iniciar la cuestión de ventas ahí lo tienes esta tienda es tan grande que también maneja calzado de jute y dirán cuál es el jute christopher pues es este miren qué bonito se ve se ve como bastante tradicional bastante bonito y miren bastante cómodo aquí trae su resortito para su con fácil y estoy acá que esté aplicando una nueva bueno pues estos zapatos cuánto creen que cuestan amigos nada más y nada menos que 100 pesitos la pieza bueno el par el par por ciento por 100 pesitos y bueno si compran de 5 o más les va a costar nada más y nada menos que 95 pesotes el par bueno pues les platico brevemente aquí por cuestiones de higiene por cuestiones de salud y esto si se los van a dejar probar pero únicamente con una bolsita para que no se lo tomen a mal a los muchachos que están aquí esté atendiendo éste son reglas de la empresa y bueno pues este desafortunadamente las tenemos que acatar y solamente con bolsita y por ejemplo al ser calzado que creen no hay cambios no hay cambios en calzado para que tampoco se vayan a molestar entonces se los decimos con anticipación para que cualquiera de los de las personas que vengan a comprar pues se lo prueben y estén ya bien seguras ahora sí que de del número y si les gustan pues ya se los llevan ahora así que hasta se los llevan puestos pero realmente no van a tener este cambios por por cuestiones de de higiene verdad y bueno estos están de este lado y la mayoría recuerden que los números que manejan es del número 3 al 6 y bueno miren como este azul pastel que tal están chulos no y bueno estos de este bonito material estos cuesta nada más y nada menos que 110 pesos la pieza y si compran de 25 pares en adelante van a poder encontrar un precio de 105 pesos para los mayoristas que estén interesados hay diferentes colores y todo todo siempre con la buena calidad de grupo julios que pues la verdad es que se esfuerzan por traer mucha calidad en sus productos miren estos en color negro también se ven padres tan chidos amigos y así es como llegamos al final de este vídeo si no luís claro que si los invitamos a regresar aquí a nuestra tienda gracias por visitarnos no gracias ustedes por invitarme y bueno pues ya saben estamos aquí en la tienda del grupo julios en la república de bolivia uruguay iba a decir siempre me equivoco no me hagan caso uruguay número 66 casi esquina isabella católica muy cerca del metro zócalo o isabella católica está en medio va también queda cerca san juan de letrán y bellas artes en el mero centro de la ciudad de méxico amigos perfecto bueno pues este fue todo por el vídeo de hoy yo soy christopher salazar él es louis y nos vemos en otro vídeo y no dejen de ver la barata que te arrebata con christopher salazar de hoy yo soy es un gran de barata que te arrebata con el 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 el